Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Mas poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Vivir esa mentira que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquívolos al paso Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Vivir esa mentira que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tiran dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin